Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esta nueva clase del curso de introducción a Javascript. En la clase anterior estuvimos viendo los bucles do while y el while y en este caso vamos a ver la estructura de control switch. ¿Y en qué es la estructura de control switch? Antes de entrar en sintaxis. Se puede decir que es para tomar decisiones y que puede ser igual o comparada con los if y else que estuvimos viendo en clases anteriores. Aquí lo que estamos haciendo si nos vamos a la estructura es escribir la palabra reservada switch y entre paréntesis ponemos la expresión como hemos estado haciendo hasta ahora. Puede ser, normalmente es una variable, la expresión que valoramos es el valor de una variable pero puede ser una operación matemática, puede ser un booleano, lo que queramos. Abrimos los paréntesis, los corchetes, perdón, y aquí es donde cambia el código. Normalmente aquí escribimos directamente el código que queremos escribir y en este caso tenemos las palabras reservadas case más un valor, dos puntos y aquí vemos que escribimos el código que queramos y además luego tenemos un break. Vamos a ir paso a paso. Con esto lo que estamos diciendo es, compárame esta expresión, este valor. Por ejemplo, tenemos una variable que es, el valor es uno. Pues nos está diciendo aquí con case, si el valor este es igual a este valor, ejecuta este código. Y luego no sigas ejecutando el resto del switch, sino que con break lo que hacemos es salirnos de estos corchetes. Entonces, rompemos aquí la estructura lineal de Javascript. Si esto no ha sido verdadero, pues pasamos al caso 2. Si esta expresión que valoramos aquí arriba es igual a este valor 2, ejecutaríamos este código y luego con el break nos saldríamos. Si en estos casos podemos tener tantos como queramos, tampoco vamos a hacer una exageración, ¿no? Pero si ninguno de ellos es verdadero, ya sabemos que con el if se ejecutaba el else. Si el if no era verdadero, íbamos al else, perdón. En este caso tenemos el default. Ejecutaríamos el código que está escrito aquí dentro. ¿Y por qué el default no tiene break? Porque ya directamente una vez que termina el default sale el switch. Esto lo vamos a ver mejor con ejemplos, ¿no sabéis? Vamos a ponerlo aquí y ya está. Perfecto. Bien. Vamos a tener una variable, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, que va a ser igual a 1. Y vamos a ver varios casos. En este caso, aquí simplemente escribiríamos la variable. Y aquí empezaríamos a escribir los case, ¿no? En este caso, vamos a decirle si el valor va a ser igual a 1 o case 2, case 3 y el default. ¿Vale? ¿Qué hacemos si es igual a 1 este número que escribimos aquí? Pues vamos a ver. Write. Y, por ejemplo, escribimos con un h2. Vamos a ponerlo así. El valor es 1. Y aquí, que no se nos olvide, escribimos el break para que si entra aquí, salga del switch. ¿Vale? Ahora vemos el por qué ponemos el break. Si lo quitamos. Aquí vamos a pegar. No he copiado. Perdón. Copiamos. ¿Vale? Ahora mismo, esto es muy sencillo. Vamos a ir repasando. Tenemos la variable num, que es igual a 1. Aquí, con switch, utilizamos ese valor para comprobarlo con cada caso que tenemos dentro. En caso de que sea igual a 1, que en este caso va a ser así, nos va a escribir esto. Y luego, se saldrá del switch. No se irá ejecutando el resto de código. ¿Vale? Si es igual a 2, se ejecuta esto. Si es igual a 3, se ejecuta esto. Y, si no es ni 1, ni 2, ni 3, se ejecutaría el default. Bien. Si comprobamos, aquí tenemos que el valor es 1. Si escribimos, por ejemplo, 3, nos saltaría estos dos casos. Y se iría directamente al caso 3. Si ejecutamos, aquí tenemos. ¿Vale? Y si ponemos, por ejemplo, 7, nos dirá que no es ni 1, ni 2, ni 3. ¿Vale? Hasta ahí es sencillo de ver. ¿Vale? Aquí la novedad, sobre todo, era por los breaks. ¿Qué pasa si yo los quito? Y pongo, por ejemplo, 2. ¿Vale? Cuando ponemos esto, primero lo va a comprobar. Si es igual a 1, me ejecuta esto. En este caso, no. ¿Vale? Pero en el siguiente, me va a decir, si es igual a 2, ejecuta esto. Y me dice, sí. ¿Vale? Pero como no es un código que esté entre cochetes ni nada, sino que es simplemente una línea de código. Perdón que lo he movido todo. Luego, como no tenemos el break, ya no va a seguir comprobando esto, pero sí va a seguir ejecutando estas líneas de código. Entonces, sin el break, nos mostrará esta línea de código, el valor 2, nos mostrará el valor 3, y nos mostrará también el default. Porque no hay nada que rompa esta estructura de código. Si ejecutamos, aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, siempre es importante, ya sabemos que con el if y el es, como estaban entre corchetes, si se ejecutaba solo esa parte de código, y saltaba a la siguiente comprobación, aquí solo se comprueba una vez. Una vez que entra, todo lo demás se ejecuta, a no ser que haya un break. Equivalente, en este caso, así pondríamos si, no, es igual a 1, ejecutas esto, ejecutas la primera línea, el if, no, es igual a 2, ejecutas esta línea de código, si no, es igual a 3, me ejecutas esta línea de código, y si no, pues tenemos el else, y me ejecutaría esto. ¿Vale? Esto es igual a que, es equivalente a poner esto, lo que pasa, habrá veces, dentro del código, que creamos algo, más significativo, ¿vale? Más aclarativo, más organizado, y además que ejecute, solo una vez la comprobación. ¿Vale? Ya sabemos que los if, como lo pongamos así, siguen comprobando, las siguientes, opciones. En este caso, aquí, como estamos valorando, datos numéricos, se pone así, si no, pues ya sabéis que se pondría, aquí lo que sea, ¿vale? Bien. y como habíamos dicho, ¿cómo podremos convertir esto, en un bucle? ¿Cómo podremos usarlo? Bien, por switch, ya que es una estructura de decisión, solemos, se suele también ver mucho, con el do while, ¿vale? Y esto, ¿cómo se haría? Pues, por ejemplo, pondríamos, do while, esto, ya sabéis que es, para que al menos, una vez, ejecute el switch, ¿vale? Y aquí tendríamos, bueno, vamos a ponerlo, pero vamos a cerrar aquí, el while, y le pondremos lo que sea, ¿vale? Bueno, voy a seguir poniendo esto, como estaba arriba, vamos a ejecutar algo, vamos a tener un caso, también uno, un caso dos, un caso tres, y un default, así, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer que el usuario pueda elegir, entre, por ejemplo, hacer una suma, de, o una resta, de dos números, por ejemplo, dos, que va a ser igual, por ejemplo, así es, esto, es lo que vamos a usar, para escribir aquí arriba, voy a copiar ya, este código, que lo tenemos aquí, voy a bajar, aquí está, y vamos a poner, para, repasar las concatenaciones, la suma, las abicas que cerramos, cerramos, y aquí, vamos a poner nuestra operación, en este caso, num1, más, num2, y aquí, lo ponemos en más, para que, lo tenemos, bien, esto lo pongo entre paréntesis, para distinguirlo, el más, de concatenar una cadena con otra, a, este más, que está, sumando dos números, ¿vale? Si no, nos pondría, eh, tres mil diez, en el texto, si copiamos, y ponemos aquí también, perdón, no he copiado, aquí, pegamos, la resta, es, y escribimos, en este caso, un menos, y el tres, nos va a servir, para, eh, salir del programa, así que vamos a poner, por ejemplo, un alert, y, vamos a poner, fin, para salir del bucle, entonces, vamos a poner aquí, una, variable, opción, que, en principio, va a ser, igual, a cero, ahora, vemos, como lo, como lo equilibramos, vale, pero, esto es, lo que vamos a ejecutar, y le vamos a decir, que se siga, ejecutando, el código, hasta, que opción, sea distinto, a tres, vale, además, tendríamos, que poner, el break, que no se nos olvide, y, en default, control, alert, vuelva, a introducir, una opción, vale, bien, aquí lo que estamos haciendo, es utilizar una variable, que va a ser la, la que vamos a comprobar, que toma de decisión, a tomado el usuario, que ahora veremos, como lo añadimos, que va a ser, la que compruebe, si hemos seleccionado, uno, si hemos seleccionado, dos, o si hemos seleccionado, tres, u otro número, y hasta que no seleccionemos, tres, el bucle, no dejará de ejecutarse, así que, de algún modo, tenemos que hacer, que esta variable, cambie, bien, pues, eso lo vamos a hacer, aquí dentro del do, antes de hacer el switch, vamos a hacer, que opción, sea, eh, un window from, que ya sabéis, que era para, que apareciese, un input, eh, en una ventana de alert, en una ventana de alerta, para que el usuario, pueda, eh, seleccionar, una de las opciones, que vamos a proponerle, vamos a decirle, que uno, va a ser suma, vamos a utilizar, el salto de línea, de los caracteres especiales, para el siguiente, vamos a decir, que el dos, va a ser una resta, vamos a, también, aquí, hacer un salto de línea, voy a separarlo, y aquí, voy a decirle, que el tres, es para salir, vale, para tener una opción, de salida del bucle, y luego, vamos a poner, dos saltos de línea, y vamos a decirle, eh, introduce, una de las opciones, vale, con esto, ¿qué haríamos? tenemos aquí, nuestras variables declaradas, tenemos dos números, los números, también los podríamos poner, si queremos, aquí antes, para que el usuario, pueda añadirlo, nos pondríamos igual, número uno, es igual, al Windows Pro, introduzco el primer número, por ejemplo, pondríamos el segundo, y con, en base a los, en los, los números, que haya ingresado el usuario, pues así nos hace, la operación, vale, en este caso, vamos a darle, solo, la oportunidad de elegir, entre, si quiere hacer una suma, si quiere hacer una resta, o si quiere salir del programa, y esto es lo que vamos, a valorar, aquí en switch, que si elige uno, va a ser, la suma, nos va a escribir la suma, la resta, y hasta que no marquemos tres, por aquí, hasta que no señalemos, la opción tres, esto va a seguir ejecutándose, infinitamente, vale, entonces, si comprobamos esto, ah, por cierto, antes de pasar, aquí falta algo, y es, esto, aquí, Windows Pro, si lo, escribiésemos así, eh, esto nos lo tomaría, como texto, vale, con parse int, lo que hacemos, es que al valor, que me escriba el usuario aquí, lo transformo, en un entero, en un número, vale, con esto, ya así, ejecutamos, y aquí nos dice, eh, nos dice suma, resta, o salir, pues vamos a poner una suma, le vamos a aceptar, nos vuelve a salir, ¿esto por qué es? porque ya sabemos que los alerts, tienen preferencia, antes de que cargue la página, entonces esto, hasta que no le den, eh, lo que hemos escrito, hasta que no le demos a salir, no, no se nos mostraría en pantalla, vale, pero ahora vemos, que yo puedo escribir dos, puedo escribir uno otra vez, puedo escribir otra vez uno, si queremos, y hasta que yo no le deje a tres, eh, una vez que le dé a tres, nos pondrá el alert, fin del programa que tenemos aquí, nos saldrá del switch, además, nos va a salir del bucle, porque le hemos dicho, que se repita, mientras no sea igual a tres, en este caso, sería igual a tres, y saldría, y además, nos va a escribir, eh, todas, las opciones, que hemos seleccionado, en la pantalla, vale, en este caso, si le doy a tres, nos dice, efectivamente, fin del programa, y si le doy, otra vez, aquí lo tenemos, había seleccionado la suma, luego la resta, y dos veces más, la suma, si queremos hacer, que también, los números, los pueda elegir el usuario, pues, sería igual a esto, vale, solo cambiaríamos, el texto que se muestra, yo no he copiado, pasé int, produce, un número, dos, el siguiente, el Windows Chrome, y introduce otro número. Si lo ponemos aquí dentro, cada vez que escribamos el... cada vez que seleccionamos una opción, nos va a volver a pedir otra vez los dos números. Si no queremos, si solo los queremos pedir una vez, lo pondríamos aquí fuera simplemente y ya solo nos lo pediría una vez. Ahora comprobamos también dentro, produce un número, por ejemplo, 20 y introduce, pues voy a poner 7. Y ahora le voy a decir voy a hacer una suma, una resta, otra resta y voy a salir. Fin del programa y aquí tenemos las variables cambiadas con nuestros nuevos números. Si lo hacemos dentro, cada vez que haga una selección va a volver a pedir nuevos números. Introduce un número, en este caso voy a poner otra vez el 20 y el 7, voy a decir que lo sume, voy a poner el 50 y el 60, voy a decir que lo reste para que veáis que también lo hace y como veis nos va nos va pidiendo otra vez los números en cada ocasión. ¿Vale? Una suma. Lo que pasa que claro, ahora cuando queramos salir también tenemos que ingresar unos números. salir. Fin del programa y aquí nos muestra las sumas. ¿Vale? También podríamos haber puesto en vez de esto la suma de los números para saber qué números nos está dando de los números. y aquí escribiríamos un 1. Pondríamos un más. Pondríamos un y otro más. Un 2. Otro más. ¿Vale? Lo podríamos poner así y aquí cada vez que que escribamos pues nos hubiese puesto la suma de los números, los números que ha elegido el usuario y nos diría la suma total. Incluida la recta lo mismo. ¿Vale? Esto es concatenar ya las cadenas como ya estuvimos viendo. Bien. Pues esto ha sido todo por hoy. En la última clase ya veremos los arrays y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.